¡Vamos, vamos! Vamos a buscar mujer, el número que me dice esta noche Para saludar a toda la banda que quiere hacer la cita allá Hoy aquí en este bonito lugar Coronita Asmori Pano Yerzi Vamos a buscar mujer Esos sonido Vances Vamos a ver los abrazos Negro es mi rosario Negro es mi pañuelo Mi raza loca, cabeteros Chambacos locos Y donde quiera lo representamos Para Richie Para Paraol Para Jacky Eme para Yoshi Ese Chacal Para Duro Ese Anthony Junior Para Tyson Ese Chino Jimmy Rosa loca Hasta Moren Traviesos Santo Domingo Ese Yuca Mira para Cabezón Ese Cachorro Hasta Lodeo Americano Para Amaritos Primos Ándale ese abrazo El Maicon Toda la banda Parece ganso Solitario Ese Chepet Chester Carangüicho Y Belingacho 100% Rosa loca Loca Pero que loca Hoy se viene el corazón Todo lo que me decís Es el viento Se lo llevó Porque sin ti Yo no existo Contigo Quiero vivir Ándale como dice Si ser solidero Pero no es pecado Si ser solidero Es un pecado Con concurso Me iría al bote Pero hoy Mi soldado Quiero escuchar Con la voz De huevotes Esta noche Malitos traviesos Y malitos cafeteros Malitos primos De la rosa loca Ándale Esos traviesos Y cafeteros Cafeterotes Malitos primos Vamos a bailar Tom vale Aquí en la presencia Sino Vances Aquí en cabina Para malitos primos Escuadranes Indios Locos Razota Locota Venga para Barrio Santa Lucía Es Fernando Marco Para solitario Para ganso Es el chango Indio de raza loca Ándale saboso Con la bota y coca Miren que es el dinero Y no puede haber sido Mánico Como siempre Representando La maldita Rosa loca Para malitos primos Escuadranes Trebelén Ese ecua enano Para Michael Solitario Barrio Santa Lucía Para Tony El blanco de oro Hoy es su fuerte aniversario Muchísimas felicidades Para Juanito Lai Fuerte aniversario Ándale Tony Grabarle bonito Bonito Tom vale Con los juramentos La promesa De amar Bar, 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 bar Todo lo que me decías El viento Se lo llevó Porque sin ti Yo no existo Contigo Quiero vivir Porque vida Ya no es vida Es el número Se llama Vida Ya no es vida Esta es la versión Del único y original Y para publicaciones Enigma Hasta Los Ángeles California Andalo sabroso Para Tony El blanco de oro La camarita Cha, 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 cha Chambera La cámara Que se echa Andale Tom vale Acro, vale Bonito, bonito Para amaritos primos Eso no rosa loca Pero que loca Hoy en grande Andale Tom vale Desde la urbe de hierro La Cámara Chambira La Cámara Chambira Todos los cafeteros Ya nos acompañan esa noche Ándale Parpánico Tómalo Ya nos acompaña el sonido Apocalipsis Ándale El sonido Mr. Toque Porque vida ya no es vida Ándale Ay amor ¿Por qué te alejas corazón? ¿Por qué me dejas solo así? Están chupadas Chiquitota Y el roje Ándale Y el cojín sin amor Y su pequeña Lulú Entre muebles y escaletos Cuando viene de una raza loca Que no se quedan quietos Malditos primos Santa Lucía Escuadrones Y el guapas Para niños locos Anda, anda Al corazón Ándale Sabroso Ándale Como dice Este Peter para Mickey Para Mr. Rojas Este Nando Para Michael Es Clape Care Para Borrego Este Ewa Y todo el roso locota Ándale Y la presentes Todos los que me mandaron Y el cojín sin amor Y el cojín sin amor Venga para Guanzo Para Guanzo Para Guancho Para Andalo Venga para Chango Trevelin Para Chester Para Maídos Primos Rosa Loca Santa Lucía Traviesos Escuadrón de Rosa Loca Ándale Y el cojín sin amor Para Caballo Para Caballo Para Frijol Este Orejas Este Mar Para Guantana Para Gatos Traviesos Los Reyes de Santa Domingo Ándale Como dice La Rosa Loca Esa de Domingo Hay Mereza Yuca Para Núñez Es Chester Para Alitas Para Cuervo Elegre Semar Palatoso El Seque Santa Lucía Marinos Primos Barrio Loco Barrio Primos La Rosa Loca Ándale Dice el Cabacho Dice el Cabacho La Cámara Chambira Andamos Ay mamachita Abendecimos a Dios Si no hasta la próxima Hasta la próxima de las series Yeah Ahí nomás Pánico Bueno jóvenes No le decimos adiós Sino hasta la próxima de las series La historia continúa por supuesto ya Tenemos por aquí la presencia de mi compadre Mi carnal Seguido zombie Ya por supuesto hoy aquí En Cabina Jóvenes Cheapim Oh la Yeah Chau